Música Chiquit ¿Por qué cortaron el celular? ¿Por qué? ¿Ya pasan? Una de las fotos va a ser una de las otras si no se dan cuenta de lo que están haciendo Yo lo grabé ¡Ci center! Un repaco, los culiados. ¿Qué hacen, ah? Ahora vienen, mi hijo de puta. Ahora vienen a ganar, culiado. ¡Púntalo! Esto me va a ser joder, nomás, me va a ser culiado. Ya, que suelten a las pibas. ¿Por qué no fueron así cuando mataron a esas pibas? ¿Por qué no fueron así cuando llamaron a la pibas? Bueno, que suelten a las pibas, así nos vamos. Bueno, no, pero sueltenla. Si estamos todas juntas, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. No, dale, vamos. Vamos, sueltenla. Vamos, suelten a las pibas. Son menores de edad. Son menores de edad. Y quiero que nos muestren su nombre. ¡Eh! ¡Eh, pero tú! ¡Eh, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Hijo de puta! ¡Chau! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!